Los Paisanos Unidos de la Mezclita, Guadaluco, San Luis Potosí, le hacen la invitación a su primer Gran Germés este próximo 12 de Julio 2023. 10 de la mañana. El bar de la Germés será en el Rancho de Pedregal, ubicado en el 3311 Bicentennial, Dallas, Texas. En el 752-53. Cabalgantes, alisten su caballo, porque habrá una cabalgata que inicia a las 11 de la mañana, saliendo del Rancho de Pedregal para llegar al mismo lugar de salida. Durante el transcurso de la cabalgata, contaremos con la presencia musical de... ¡Tamburazo, el Muro de San Luis! ¡Tamburazo, el Muro de San Luis! Y para echar bailecito, durante la Germés estará tocando... ¡Grupo Estalión! ¡Grupo Estalión! Para que mentirte, esta vez no quiero yo y estoy... ¡Además, Grupo Reto Norteño! ¡Grupo Estalión! 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 más. Todos los fondos serán donados para la remodelación de la capilla de la masquilita. Para cualquier donación, comunicarse con Omar Martínez o Héctor Martínez. Es un evento que no te puedes perder. ¡Te esperamos!